Hola clase, haremos un repaso antes de darles el examen sobre algunos personajes importantes en la historia. George Washington, Eleanor Roosevelt, Dr. Martin Luther King Jr. y Dolores Huerta. Así que por favor abran sus libros. Y damos un aplauso para el show de Gaby. Bienvenidos al show de Gaby. Yo soy su anfitriona, Gaby. ¡Uniéndose a mí esta noche se encuentran cuatro invitados muy importantes! George Washington... ¿Dónde estoy? Está en el show de Gaby. Lo acabo de decir. Enseguida tenemos a Eleanor Roosevelt. Está cayendo la tenuta. Ahora demos un aplauso para el Dr. Martin Luther King Jr. ¿Será esto un sueño? De hecho, este es mi sueño. Y por último, nuestra invitada... ¡Dolores Huerta! Gracias, Gaby. Soy fanática de tu programa. Me da gusto verte, Dolores. Ha pasado un buen tiempo. Bienvenidos. ¡Qué grupo de personas tan divertido! Bueno, yo fui el primer presidente de los Estados Unidos. Imaginen esto. Era en 1776 cuando Gran Bretaña gobernaba América y eso no nos costaba ni un poco. Queríamos libertad para expresarnos y liberarnos de pagar sus impuestos. Cuando finalmente pudimos independizarnos de Gran Bretaña. Fui elegido el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Tú fuiste el primer presidente de los Estados Unidos? ¡Qué padre! De hecho, prefiero ser llamado padre de la independencia. Muy interesante. ¿Cómo sugiere que los niños como yo lo recuerden a usted por decir en un examen de historia? Bueno, debido a que fui el primer presidente de los Estados Unidos, levantaré el número uno y podré decir en voz alta, ¡Primer presidente! Tú puedes pretender ser George Washington poniéndote de pie, sosteniendo el número uno y diciendo, ¡Primer presidente! ¡Una vez más! ¡Anda, Georgie! ¡Primer presidente! ¡Primer presidente! ¡Primer presidente! ¡Primer presidente! ¡Primer presidente! ¡Él es número uno! ¡Soy número uno! ¡Él es número uno! ¡Soy número uno! ¡Muy bien! Así que, Eleanor, hablemos un poco sobre usted. Bueno, yo fui la primera dama y la esposa del trigésimo segundo presidente, Franklin Delano Roosevelt. Pero, yo no fui una persona que se sentaba a tomar el té. ¡Luché por los derechos de las mujeres, los derechos civiles y los derechos humanos! ¡Soy una dama fuerte! Les mostré a los hombres lo fuerte y trabajadoras que podemos en las mujeres. ¡Empiezo a hablar, niña! ¿Sabes lo que hice? Prediqué sobre lo importante que era para una mujer no solo trabajar, sino poder votar y hacer todo lo que los hombres hacen. Así que le dije a mi marido que más mujeres necesitaban estar en cargos importantes. Debes haber estado muy ocupado ayudando a toda esa gente. ¿Y cuál piensas que sería, para mí, una manera fácil de recordarte? Bueno, enseñaría la fuerza de las mujeres y diría, ¡Derechos de las mujeres! Tú lo puedes hacer también, enseñando el músculo del brazo y diciendo, ¡Derechos de las mujeres! Una vez más, ¡Derechos de las mujeres! 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 Oh, Dr. Martin Luther King Jr., me alegro de verlo. ¿Por qué no viene a decirnos algo sobre usted? Bueno, en 1963, dirigí una marcha en Washington y di mi discurso más famoso frente a 250,000 personas. ¡Yo tengo un sueño! ¡Yo tengo un sueño también! Lo estoy teniendo ahora mismo. ¿Cuál es su sueño? Sueño con que mis cuatro hijos pequeños un día vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por sus cualidades como persona. Mire, antes de que usted naciera, Gabby, la gente de color de piel diferente tenían aulas separadas, fuentes de agua separadas e incluso lugares separados para comer. ¡No me gusta eso en lo absoluto! ¡Quiero que todos estemos juntos! ¿Sabes? Yo ayudé a cambiar eso para que pudiéramos estar juntos, porque las cosas están mucho mejor cuando todos nos llevamos bien. De acuerdo con usted. ¡Vamos a unirnos en un abrazo! ¡Wow! 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 ¡Abrazo en grupo! ¡Abrazo en grupo! ¡Ey, Joji! ¡Fuera de ahí! ¡Shup! ¡Shup! Es difícil recordar un sueño una vez que despiertas. ¿Qué sugiere usted que hagamos para recordarlo? Me levantaré con los brazos abiertos y diré en mi voz más alta, ¡Tengo un sueño! Vamos a hacerlo todos juntos de la misma manera que lo hizo el Dr. Martin Luther King Jr. ¡Tengo un sueño! ¡Tengo un sueño! ¡Tengo un sueño! ¡Tengo un sueño! ¡Y yo tengo algo que decir! Y por último, pero no menos importante, ¡Dolores, suerte! Cuéntanos algo sobre ti. Bueno, la gente me conoce mejor por mi apoyo a los trabajadores del campo y por ayudar a crear el sindicato unido de los trabajadores del campo. ¿Qué es un sindicato? Es un grupo de personas haciendo el mismo tipo de trabajo que se unen para hacer su trabajo aún mejor. Los maestros tienen sindicatos, los actores tienen sindicatos y los campesinos tienen un sindicato para asegurarse de que tienen buen salario y condiciones de trabajo dignas. ¿Realmente a usted le encanta ayudar a la gente? ¡Yo lo sé! Para recordarte, voy a fingir que soy un campesino porque usted ayudó a los campesinos a través de Estados Unidos. ¡Sí, me encanta! Y podremos decir, ¡ayudemos a los campesinos! ¡Ayudemos a los campesinos! ¡Usted puede hacerlo también! ¡Ayudemos a los campesinos! 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 Y se nos acabó el tiempo por hoy en el show de Gabby. Todos han sido fantásticos. Me gustaría dar las gracias a Dolores, quien fue el primer presidente, y George, quien fue la primera dama. Esperen. No está bien. ¿Cómo lo pude olvidar? ¿Por qué no fui mejor al show de Jimmy, Kimmel? Ahora necesito su ayuda. Saquen sus ojos de trabajo y hagan coincidir mis personajes invitados con lo que hicieron en la historia. Si necesitan ayuda a recordar, intenten actuar. Los veré aquí dentro de unos minutos. ¡Es tiempo de un descanso sin comerciales! ¡Vamos! 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 ¿Estamos de vuelta? Y estamos de vuelta. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver. George Washington fue elegido el primer presidente de los Estados Unidos. ¡Primer presidente! Eleanor Roosevelt, la primera dama del trigésimo segundo presidente, Franklin Delano Roosevelt, luchó por los derechos de las mujeres. ¡Derechos de las mujeres! El Dr. Martin Luther King Jr. dio el discurso Tengo un sueño y quería igualdad de derechos para todos. ¡Tengo un sueño! Dolores Huerta comenzó el Sindicato Unido de Campesinos. ¡Ayudemos a los campesinos! ¡Gaby, estabas soñando otra vez! ¡Deberías estar repasando para tu prueba de historia! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Eso ya lo hice! ¡Gabyos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.